En el Hotel Ritz, uno de los más lujosos de la capital, Pablo Iglesias, ha expuesto la posición de Podemos, el grupo político que lidera. Entre otras cuestiones, Iglesias ha hablado sobre ETA y lo ha hecho para asegurar que detrás de los asesinatos de la banda hay explicaciones políticas. Un asistente al acto le interrumpió a gritos y le acusó de asesorar al gobierno de Venezuela. Pablo Iglesias entra a uno de los hoteles más lujosos de Madrid. Parece que algunos solo me imaginan aquí entrando con un grupo de militares para nacionalizar el hotel. Es un desayuno informativo, todo normal hasta el turno de preguntas cuando ocurre esto. Uno de los asistentes le increpa por ganar dinero asesorando al gobierno de Venezuela mientras su familia, dice, pasa penurias. Ha vivido allí durante 20 años. El señor recibió su asociación, 3 millones de euros. Ahora le pregunto, y mi hijo no puede comprar ni papel, no puede comprar nada. El espontáneo es Alberto Casillas, el camarero que se enfrentó a los antidisturbios en una manifestación frente al Congreso en 2012. No deja de increparle y los responsables de seguridad lo sacan fuera. En Venezuela están matando a los jóvenes que defienden ellos. Pero a los pocos segundos Iglesias quiere responderle. Yo jamás he asesorado a nadie para que repriman a nadie. Había sido un encuentro informativo con frases polémicas como esta. Si hablara de ETA, diría que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país. Eso es indudable. Pero también diría que tiene explicaciones políticas. Analizar las claves políticas del terrorismo, dice Iglesias, no significa probarlo.